... Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente en contacto con nuestros lectores y oyentes de La Razón Web. En minutos nada más, una nueva conferencia de prensa va a estar comenzando en la municipalidad de Chivilcoy, convocada por el intendente municipal, el doctor Guillermo Britos, donde seguramente va a estar dando un informe de casos en la ciudad de Chivilcoy, acompañado por el secretario de Salud de la municipalidad, el doctor José Caprara. Estaba previsto el inicio de la conferencia a las 11, pero habitualmente comienza unos minutos más tarde, 11 y 4 de la mañana. Nosotros ya estamos apostados desde la municipalidad de Chivilcoy para ver cuál es el reporte epidemiológico que va a estar dando el intendente municipal, cuál es la situación de la ciudad de Chivilcoy. Recordemos que en el día de ayer se anunció un solo caso de una joven de 16 años de edad, hermana de la pequeña de dos años que también tiene coronavirus, por lo cual se encuentra alojada en las instalaciones de la ex clínica del Carmen. También veremos cuál es el reporte que va a estar dando a conocer el intendente municipal. Ayer estuvo hablando parte de la conferencia sobre los casos que se registraron en los últimos días en la ciudad de Bragado, una ciudad cercana a la ciudad de Chivilcoy, donde habitualmente no solo concurren vecinos de Chivilcoy a Bragado, sino también vecinos de Bragado vienen por diferentes trámites a la ciudad de Chivilcoy. Hoy recordemos que Bragado se encuentra en fase 3 con virus comunitario, o sea que el virus está circulando por la ciudad. También se informó, lamentablemente, anoche en Bragado fallecieron dos personas de 78 y 88 años de edad. En estos momentos ya están ingresando a la antesala de la municipalidad el doctor Guillermo Britos, el secretario de Salud, José Caprara, el secretario de Seguridad, Arturo Partose y el director de Defensa Civil, Esteban Genal. Así que los invito a compartir la conferencia que comienza en estos momentos. El martes, donde hubo varios temas para destacar. En primer lugar, que se han recibido 33 resultados en total, de los cuales 6 resultados son positivos y 27 son negativos. Se han recuperado también 4 nuevos pacientes. Los positivos son un matrimonio que, si bien tiene un contacto no muy estrecho con uno de los jóvenes que estuvo contagiado la semana anterior, también en su empresa reciben gente de Lamba y de distintos lugares que vienen tanto a traer material para reparar como a buscarla. Así que estamos, está trabajando en este momento los profesionales que se dedican a establecer fehacientemente el nexo. Y después son 3 familiares de uno de los contagiados, uno de los pacientes que está todavía contagiado y que incluso está internado. Y en este caso se trata de una hermana, unas y dos sobrinas. Y también la madre de la bebé de 2 meses, que bueno, ayer había dado positivo a la hermana, hoy dio positivo a la madre. Esos son los 6 casos positivos. Como dije antes, hay 4 recuperados. Y hoy se están realizando los poll testing, que ahora, por supuesto, el Secretario de Salud puede ampliar sobre eso. Y estamos esperando alrededor de 25 muestras más de las que todavía faltan. Más los que se hayan enviado hoy a la mañana. Así que bueno, ese es el panorama hasta ahora. Como siempre pido, sigámonos cuidando. Falta mucho todavía para esto. Si bien los casos están dentro de lo previsto, en su gran mayoría tenemos que seguir cuidándonos para pasar de la mejor manera todo lo que queda de la pandemia. Bueno, contesto las preguntas que sean y si no le paso al Secretario de Salud. Intendente, ayer se publicó, generalmente tenemos el sistema fiscal, lo que decide la provincia de Buenos Aires. También hubo un llamado a cumplir con lo que se decide de provincia de distintos intendentes. Y por la noche ya se hablaba de que podrían abrirse algunas actividades deportivas, ¿no? ¿Hay intercambio de algo? Sí, lo que hemos recibido ayer fue el sistema de fases que es igual que el otro, o sea, no cambió nada. Nosotros seguimos en fase 4 y en fase 4 todas las actividades que están permitidas en Chivilcoy están habilitadas. Incluso algunas que no estarían tan permitidas están habilitadas, como el ciclismo, correr y demás. Sin embargo acá están y van a seguir habilitadas. No están permitidas en esta fase los deportes individuales ni los gimnasios. Y sí, es cierto que llegó una directiva del Jefe de Gabinete de Ministros para toda la provincia, responsabilizando incluso a los intendentes que han tenido más apertura que la que está permitida por Nación y por provincia. Pero en última hora llegó una noticia donde dice que una vez publicado el DNU de la conferencia del viernes pasado, que aparentemente no está publicado todavía, el gobernador permitiría en este tipo de municipios, no en el AMBA, pero sí en este tipo de municipios, la apertura de los deportes individuales. No sabemos qué alcance va a tener, si esto también va a afectar a gimnasios o no. Vamos a esperar esa resolución del gobernador y después podremos hablar con mayor precisión. Pero bueno, aspiramos a que por lo menos los deportes individuales se puedan habilitar, teniendo en cuenta que los ha habilitado Capital Federal. Bueno, es difícil explicarle a los vecinos que en un lugar donde hay 10, 12 casos por semana no se puede abrir y sí se puede abrir en un lugar donde hay cerca de mil casos por día. Entonces, bueno, esperemos que podamos tener esa apertura con todos los protocolos, con todos los cuidados, pidiéndole siempre a los vecinos que cuando se habilite, esto no quiere decir que ya están habilitados, para que se entienda bien, porque muchas veces se malinterpretan lo que uno dice. Primero, tenemos que esperar la resolución del gobernador, una vez que la resolución del gobernador esté, ahí generaremos el acto administrativo nosotros para habilitarlo y recién a partir de ese momento podrá estar habilitado. Bueno, reitero que no conozco el alcance, o sea, no sé si va a ser solamente para deportes individuales o hay alguna posibilidad también que sea para gimnasio con algún protocolo especial, veremos qué se publica y ahí, por supuesto, que como hemos hecho hasta ahora, toda la actividad que se pueda habilitar y que no genere contagios, la vamos a habilitar. Sí, honestamente yo me enteré por los medios, mucho no puedo opinar, sí quiero, por supuesto, agradecerle a la doctora Natalia Huilo, que fue designada en la gestión anterior del Frente para la Victoria, la había designado en su momento y vino a ponerla en posición del puesto el contador Florencio Randazzo. Pasó la pelea Randazzo-Scioli cuando Randazzo no quiso ser candidato, pasó los 4 años de gestión del Frente de Todos, junto por el cambio, perdón, de Cambiemos, y bueno, lamentablemente ahora se ha tomado esta decisión. Sí, honestamente, por supuesto, yo no soy parte de eso porque no corresponde al municipio, corresponde a la provincia, pero le quiero agradecer el trabajo conjunto, evidentemente se ha ganado un lugar después de 9 años en ese puesto, y bueno, sobre el cambio que opine la ciudadanía. Yo creo que ya con lo que dije, dije todo, si atravesó la gestión de Junto por el Cambio sin que la muevan, sorprende que cuando entra a un gobierno peronista se mueve alguien del peronismo, y más con las raíces que tiene Natalia del peronismo, que creo que ha demostrado capacidad y gestión en todos los lugares donde estuvo, pero bueno, reitero, es un tema de la provincia, y cuando el adversario se equivoca no hay que molestarlo. Sí, buenos días. De los 6 casos activos nuevos que tuvimos el día de ayer, están todos, ninguno requiere internación hospitalaria, tenemos dos, uno en la clínica de Carmen, que es la mamá de la ineta positiva de dos meses, que está evolucionando bien, ella fue ensopada a raíz de que se exacerbó o aparecieron síntomas respiratorios que habitualmente le aparecen en el año porque tiene una condición de serasmática. Bueno, en este caso, se dio positivo el COVID. Está evolucionando bien con la medicación instaurada en la clínica. Luego tenemos los otros tres pacientes, contacto estrecho, uno de los pacientes que se encuentran internados en la sala COVID, que también están con una evolución, un menor de 8 años, que está bien, y después están muy familiares, una buena sobrina que también está conciertos nuevos nuevos, han tenido una perda de olfato, los otros, han tenido mucho cansancio y doloros musculares, resfrío, pero, bueno, no hay mucha interrupción extradiciliaria. Y el matrimonio de la empresa también está con buena evolución en cuanto a la sintomatología, recién están en los primeros días, porque el misopado se hizo el lunes, y ayer mismo llegaron los resultados. Lo siento, en el domingo, el día domingo, con resfrío, con la garganta, en el caso, con pedro olfato. Y, bueno, los pacientes internados en la sala COVID, tenemos una de las personas que están detenidas, continuadas aún haciendo peritos de fiebre, tenemos su armonía, la otra persona que hace que estaban descompetidas y sin plasma, hoy se encuentra un poquito mejor, y en la tercera paciente, que ya cumplimos la parte final del tratamiento, y en el momento, está con buena evolución y ya no requiere más oxígeno. Y en los pacientes que están detenidos en la clínica de Carmen, tenemos los cuatro positivos, que están evolucionando bien, y hoy se le dio de alta a uno de ellos, al joven que hizo toda la internación en la clínica de Carmen, y ya hoy se fue de alta. Doctor, ¿hubo sanitización nuevamente, en el examen en la atención primaria de la salud y en la clínica de Carmen? Sí, se hizo la sanitización el día lunes en los tres lugares. En el examen, en el número de Carmen, en la atención primaria de la salud, también se realizó la sanitización. Y ayer comenzamos la campaña de completar el esquema de vacunación en el barrio Cuero Brochero, en las calles 20, entre 77 y 81, con muy buena afluencia de la gente. Fueron vacunados 22 negritos, de los 100 más o menos que hay en el barrio, que requerían completar el esquema. Así que estamos muy contentos por eso, y también la gente es muy contenta y muy agradecida porque hemos llegado a esos lugares a completar los esquemas de vacunación. Hoy continúa esa actividad y vamos a seguir en el barrio 25 de mayo. En este plan de levantar rápidamente la cobertura de vacunación que se había caído. Doctor, con respecto a COVID-19, ¿hacia dónde se envían los hisopados que van a... ¿Qué están sujetos a resultados del Chivicoy? Chivicoy envía a Mercedes, a Junín y a veces a La Plata. ¿Qué es lo que se refiere a que uno de los pacientes había recibido plasma y se encontraba mejor? ¿Qué más podemos hablar sobre ese paciente? Bueno, que ayer fue cuando recibió el plasma porque reunía todos los criterios que por protocolo se exigen y la respuesta comenzó favorable y comenzó a verse después de las 12 horas de haber recibido el plasma. Doctor, digamos a nivel provincial que hay inconvenientes con respecto a la vacunación justamente de gente que ha superado la enfermedad y no hemos estado hablando de que en cada hogar se esperaba plasma. ¿Qué pasa en Chivicoy? En Chivicoy tenemos muy pero muy buena aceptación por parte de los pacientes que se han recuperado y están ansiosos todo por que llegue el mes de haber superado la enfermedad para poder hacer esa donación. Así que eso no se da en Chivicoy mañana día jueves se va a realizar una recolección de donantes y tenemos muy muy buena aceptación. ¿Hay un número más o menos estimado? ¿Se conoce o no? De los que ya han donado y el número exacto no lo tengo porque nosotros comenzamos vamos a tener los casos la explosión de casos a partir del 19 de junio al 19 de julio recién estaríamos al mes y estamos con los casos recuperados del mes estamos recién ahora vamos a tener la mayor cantidad de gente que está en condiciones ¿Se conoce se han hecho se conoce un promedio de edad de los enfermos que hemos tenido en Chivicoy y los 5 o 30 enfermos el promedio de edad que se tiene? Sí, la gran mayoría es entre la franja de los 20 y los 45 o 50 años Eso es bueno, ¿no? Para, digamos para que no hay gente grave mañana los casos de nacimiento y se puede recibir más plasma Sí, tenemos muchos pacientes de estos que son potenciales donantes de plasma Doctor, por respecto de la relación del plasma ya es un trabajo de personalización usted dice que es muy buena la respuesta ¿Al enfermo se va concienzando desde que una vez el grado pueda durar? ¿Por eso es buena la respuesta? Sí, desde que surgió el tema de la donación del uso de plasma de convalesciente para tratar en forma experimental está un protocolo experimental ¿no? que está en investigación la mayoría de la gente que padeció COVID quiere ayudar a través de la donación de su plasma Gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!